Más de la filtración masiva de documentos de clientes del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca especializado en la creación de paraísos fiscales que involucran a líderes empresarios deportistas y celebridades Ramón Fonseca Mora, director y fundador de la firma, dijo que la filtración fue producto de un hackeo por lo que se trata de un crimen, de un delito, el caso se ha conocido como los Panama Papers los papeles de Panama